Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Un sismo de 5.5 grados en la escala de Richter con epicentro en el Valle del Cauca se sintió con fuerza en distintas regiones de Colombia, principalmente en el Pacífico colombiano. Las autoridades adelantan un barrido por distintas regiones del departamento para descartar posibles fallas estructurales tras el movimiento telúrico en el Valle del Cauca, en Cali y varios edificios fueron evacuados. Organismos de socorro también verifican la situación en regiones como Huila, Tolima, Rizaralda, Quindío y Caldas, en donde se sintió con fuerza este temblor. Organizaciones médicas aseguraron que las EPS no están preparadas para cumplir el fallo de la Corte Constitucional que autorizó el suicidio asistido médicamente en el país. La Corte Constitucional hizo un nuevo llamado al Congreso para legislar sobre el derecho a morir dignamente después de autorizar el suicidio asistido médicamente. Medicina Legal reveló que el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en la isla de Barú, en Cartagena, recibió tres impactos de bala con una pistola calibre 9 milímetros. Las autoridades paraguayas, por su parte, allanaron varias cárceles en ese país en búsqueda de pistas sobre el homicidio en Colombia del fiscal Pecci. Entre tanto, las autoridades están investigando el asesinato de una mujer de 65 años, quien al parecer fue violada y empalada en el municipio de San José del Guaviare. El gobierno reveló el más reciente reporte semanal de la evolución del coronavirus en el país. Según este informe, que comprende del 6 al 12 de mayo, durante esta semana se registraron 1.671 casos nuevos de la COVID-19 y 12 fallecimientos por cuenta de esta enfermedad. Estados Unidos superó el umbral de un millón de muertos de COVID-19 y Europa a los dos millones, según la Organización Mundial de la Salud. En la notaría 11 se posesionó el comisionado de paz Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de la ciudad de Medellín tras la suspensión del alcalde Daniel Quintero. La Procuraduría ordenó inspecciones en la alcaldía de Ibagué luego de la suspensión del alcalde de esa ciudad, Andrés Hurtado. La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos contra el suspendido gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por corrupción en millonarios contratos firmados durante la pandemia. Según el último reporte de la Fuerza Pública, aumentó el ataque contra uniformados y soldados en las últimas horas por parte del Clan del Golfo en varias regiones del país. En centros asistenciales en Cartagena se recuperan los siete soldados que resultaron heridos tras la emboscada del Clan del Golfo en Bolívar y que dejó otro uniformado muerto. Luego de no lograr recursos para hacer viable su operación, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la cadena de descuento justo y bueno. La decisión se da un día después de que la cadena solicitara dicha liquidación al no recibir dinero de terceros para pagar las acreencias a colaboradores, arrendadores y acreedores. Por no recibir dinero, un vendedor de dulces apuñaló a 12 pasajeros en la estación de la calle 142 de Transmilenio. De otro lado, fueron capturados tres miembros de una familia que se dedicaban al cosquilleo en el transporte público en Bogotá. Ante el violento feminicidio de una joven de la comunidad LGBTI en Yumbo, en el Valle del Cauca, las autoridades anunciaron que decretarán toque de queda para menores de edad. El invierno sigue causando estragos a nivel nacional. En Piedecuesta, Santander, una roca cayó sobre una vivienda dejando dos menores de edad muertas. La familia de Álvaro Gómez Hurtado entregó ante la Jurisdicción Especial para la Paz un informe en el que revelan la línea de investigación que demostraría que ese caso fue un crimen de Estado, cuyo determinador habría sido el expresidente Ernesto Samper. Se cumplió el segundo día la lectura de la primera sentencia de justicia y paz contra las FARC en el departamento de Antioquia. El Ministerio de Justicia reveló que a Colombia han ingresado 100 nuevas drogas sintéticas durante el último año. Rusia consideró como una amenaza la probable adhesión de Finlandia a la OTAN. Un incendio consumió decenas de casas en California, en los Estados Unidos, que ya empieza a vivir los estragos de la sequía. España extravitó hacia Estados Unidos a Claudia Díaz, conocida por ser la enfermera de Hugo Chávez y quien protagonizó una millonaria trama de corrupción tras escalar a altos cargos en el gobierno chavista. Cuba finalizó las tareas de rescate del hotel Saratoga, que explotó la semana pasada en La Habana. El colombiano Fernando Gaviria fue sancionado por los jueces del Giro de Italia por una maniobra peligrosa en el final de la sexta etapa de la carrera. Ingrid Valencia consiguió la segunda victoria de la Selección Colombia en el Mundial de Mayores de Boxeo que se disputa en Turquía. América de Cali fue eliminado de la Copa Betplay enfrentando a Unión Magdalena. Hoy Fortaleza y Cali definen el último clasificado a cuartos de final. En RCN Mundo estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio punto com.